Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Venden Wane por 600 millones de dólares Por falta de ganancias Piedras negras suma dos nuevos casos Y un deceso por COVID Reitera Brez que se exigirá comprobante de vacunación para entrar a comercios Incumple federación con recursos para la rehabilitación de escuelas en Coahuila Cancelar regreso a clases presenciales impactaría a los comercios Inauguran Centro Comunitario Santiago Elías Castro a un año de su muerte Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nuevas estaciones encuentras un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Son las 6 de la mañana con 3 minutos y la temperatura es de 26 grados centígrados El pronóstico del tiempo para el día de hoy nos dice que tendremos cielo completamente soleado Una temperatura máxima que estará alcanzando los 37 grados centígrados Y por la noche con un cielo en su mayor parte despejado Una temperatura mínima en los 26 grados centígrados Estas condiciones para el día de hoy en el que estamos iniciando semana Tiene planes para los siguientes días Déjeme darle a conocer que el día de mañana martes y hasta el sábado Que es lo que nos permite visualizar el pronóstico extendido de las condiciones del clima El cielo estará soleado No hay visibles probabilidades de lluvias pero habrá que estar pendiente Mañana martes soleado máxima de 37 y mínima de 22 El miércoles soleado máxima de 35 y mínima de 23 El jueves soleado 35 grados centígrados Una mínima en los 23 grados centígrados El viernes 34 grados centígrados como máxima 22 como mínima Y el sábado ya pleno fin de semana 34 grados centígrados como temperatura máxima 23 como mínima Es lo que nos indica el pronóstico del tiempo Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex Son las 6 de la mañana con 5 minutos La temperatura es de 26 grados centígrados Muy buenos días es un gusto ya poder saludarle En esta mañana del lunes inicio de semana 9 de agosto del año 2021 Estamos iniciando una emisión más de Telezócalo Matutino A través por supuesto del Super Channel 12 Quédese con nosotros queremos que usted inicie su mañana Muy bien informado Para ello pues nos puede escuchar también a través de la radio Una 96.7 que es la estación Recuerdo y que pertenece a Grupo Zócalo Es la sintonía que usted debe tener en su radio En su teléfono celular ya con estas aplicaciones para escuchar la radio Y ahí se enterará de lo que se ha generado como noticia También nuestras redes sociales ya están listas y disponibles para poder interactuar con ustedes Aparece en pantalla la dirección de Twitter para que usted le dé seguir También tenemos como usted lo sabe un centro de mensajes habilitado vía WhatsApp Que es el 878-122-2222 Y ya lista nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook Dele like y comparta este video Agradecemos a quienes ya nos siguen en esta red social Es lunes, inicio de semana, 9 de agosto del año 2021 Hoy el Santoral nos dice que debemos de felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Teresa, Cándida y Román Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres Celebren hoy una fecha especial, cumpleaños, aniversario Nosotros, nosotros le deseamos que la pase de lo mejor Vamos ahora con el tipo de cambio que se maneja aquí en Piedras Negras A la compra, 17 pesos con 50 centavos A la venta, 19 pesos con 50 centavos Hubo sorteo de la Lotería Nacional El primer premio con 7 millones de pesos fue para el billete con el signo Acuario Fue para el número 982 Este se vendió en la Ciudad de México El segundo premio, 1 millón 100 mil pesos para el billete con el signo Sagitario 7 mil 739 es el número ganador Los reintegros son para los números 4 y 3 Felicidades a los ganadores 6 de la mañana con 7 minutos La temperatura es de 26 grados centígrados Vamos a iniciar con la información Y es que trascendió que las instalaciones Todo lo que representa a WANE en Coahuila Habrían sido vendidas ya a una organización en México Así es que, pues WANE por un valor de 600 millones de dólares Pasa ya a la iniciativa privada Luego de 47 años de formar parte del patrimonio de los coahuilenses La Universidad Autónoma del Noreste Fue vendida por 600 millones de dólares A la organización educativa Lotus Education Con sede en la Ciudad de México De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones Y proceso de venta de la WANE El motivo de la transacción fue la falta de ganancias Pues al ser manejada por una asociación civil El dinero ganado debía invertirse de nueva cuenta Será el martes 10 de agosto en punto de las 18 horas Que de forma remota desde la Ciudad de México Se lleve a cabo el comunicado de la Alianza Estratégica Por lo que cada campus deberá reunir a su personal Para enterarse de manera formal del cambio de dueños de la universidad El anuncio correrá a cargo del rector de la Universidad Jorge Verástegui Quien aseguró que durante el transcurso de la semana Se brindará más información Es la firma de una alianza estratégica Yo mismo haré el anuncio Aún no sabemos si se hará aquí por vía remota A todos los campus o desde la Ciudad de México Informó el rector Quien advirtió no poder dar más detalles Posteriormente, se tiene previsto Que a lo largo del miércoles 11 de agosto Se lleve a cabo la firma de contratos del personal Quienes pasarán a tener una relación laboral Bajo la razón social de Universidad Americana del Noreste, SC Por este motivo, el Consejo Directivo de la Asamblea de Fundadores One EAC Conformado por 33 personas Pasará a quedar disuelto Luego de que a cada uno de los integrantes Le fueran repartidos cerca de 18.181.818 dólares Lotus Education concentra el manejo de otras escuelas Como la Universidad Latinoamericana y la Universidad Tres Culturas Ambas con sede en la Ciudad de México Y el Colegio Indoamericano en el Estado de México En la actualidad, la Universidad Autónoma del Noreste Cuenta con una matrícula de 12.500 estudiantes Más de 45.000 egresados de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado Además de ocho campus repartidos en tres estados de México Para Telezócalo, Teresa Quirós Pues ahí está esta información que es ya oficial Se vende One EAC a este grupo Lotus Cambiando completamente de tema Vamos al reporte del Plan Estatal de Control y Prevención del COVID-19 En Coahuila Que el día de ayer arrojó 90 nuevos contagios Y desafortunadamente cuatro defunciones Estas fueron en Monclova Un hombre de 35 años Una mujer de 65 años Aquí en Piedras Negras Un hombre de 42 años en Saltillo Y un hombre de 36 años en Acuña De estos 90 nuevos contagios Solamente dos corresponden a esta frontera de Piedras Negras Por lo que en el renglón de los casos activos Saltillo se mantiene en primer lugar con 912 Piedras Negras en segundo con 323 Torreón en tercero con 254 Y Monclova en cuarto lugar con 191 casos positivos activos Desde que inició la pandemia hasta el día de hoy Esta frontera tiene acumulados ya 7,139 contagios Mientras que Coahuila tiene 77,227 Aquí en Piedras Negras El presidente municipal Claudio Mario Bresgarza Está firme en la exigencia del certificado de vacunación Para ingresar a los comercios Antes de valorar otras opciones o medidas Ante la alza de contagios de coronavirus El municipio mantiene firme su intención de que Una vez que concluyan las jornadas de vacunación Solicitar el comprobante de las dosis En los comercios de la ciudad Así lo adelantó el presidente municipal de Piedras Negras Claudio Mario Bresgarza Quien adelantó que eso serviría no solo para motivar A que más gente se aplique el biológico Sino que no impactaría negativamente A los dueños de los negocios Y es que restricciones de horarios O cierres de algunos giros Serían fuertes golpes a la economía Además de que se afectaría a los propietarios Aún y cuando estos estén aplicando los protocolos Y sean los clientes quienes no acaten los cuidados Es por ello que De acuerdo a Pérez Garza Tentativamente para finales de septiembre O principios de octubre Cuando terminen las diferentes etapas de vacunación Se ponga sobre la mesa Exigir una prueba física o electrónica De su aplicación Aquí el debate es Se castiga Y no quiero que ustedes Que me ayudan No utilicemos bien la palabra Estoy equivocado Quizás al decir yo Castiguen A quien Se debe De De premiar O utilizar otro término A quien no se ha vacunado O que han hecho Todo el esfuerzo Entonces Lejos de De suprimir un horario Y que económicamente Le afecte A la ciudad Estamos valorando Que una vez Que todos tengamos La segunda dosis De 18 en adelante Tú Me muestres Electrónicamente O en papel A tu nombre Que estás debidamente vacunado Si tienes 18 años o más Para entrar a un antro Para entrar a un establecimiento Tipo restaurante Para entrar Eso es lo que estamos Valorando Lógico que si Pensáramos Que en las próximas Tres semanas Esto se dé De la vacunación De 18 en adelante Tendrían que pasar Dos más Para ya poner en efecto Quizás Una medida de este tipo Cada día Y cada semana Tendremos que ver Cómo va aumentando O manteniéndose Dios mediante La variante delta En esta región Con imágenes de Francisco Casas Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana Ya con 14 minutos Temperatura en los 26 grados Sentidos Momentos de hacer Nuestra primera pausa comercial Pero antes Recomendación interesante Importante Con nuestra compañera Gaby Galito Conagas Te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado de los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagas La vacunación La vacunación contra la COVID-19 Sigue en marcha Están llegando millones de dosis Para todo el país Las vacunas han sido aprobadas Por organismos en todo el mundo Son eficaces y seguras Muy pronto será tu turno Recuerda La vacunación es universal Gratuita y voluntaria Te protege y protege a quienes queremos Si quieres más información Visita Mivacuna Mivacuna Mivacuna.salud.gov.mx Cuidémonos entre todos Vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 29 14 Ven y vive una experiencia República No toda el agua potable Del planeta Es apta para nuestro consumo Y el acceso a ella En muchas casas Es muy difícil Nuestra ciudad Se abastece del río Bravo Que es muy vulnerable Al cambio climático Y a la contaminación Es procesada Por las plantas De tratamiento Del Cimas Donde expertos Analizan Permanentemente Los contaminantes Y es tratada Para que por fin Sea potable Después es conducida Por una tubería A nuestros hogares En Piedras Negras Tenemos agua potable Las 24 horas del día Cimas Estamos trabajando Nuestra firma de abogados Se especializa En accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Estudia tu carrera En Universidad Vizcaya De las Américas Campus Piedras Negras En solo 3 años Te ofrecemos Administración de Empresas Arquitectura Comercio Internacional Y Aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología E Ingeniería En Procesos De Manufactura En Sistema Escolarizado Modular Nocturno Y Sabatino Informes Al 878 157 9197 O búscanos en Facebook Y conoce más Segente Vizcaya Ya se le descompuso La troca ¿Qué hubo? ¿Necesita ayuda? Sí, fíjate que dejó de jalar el motor Es por la gasolina que puse Ya me he estado fallando Carga en Pemex Yo toda la vida he cargado ahí Y mire, sigue jalando como nueva Regresaré a cargar en Pemex Despachan la mejor gasolina Con tecnología Aditec Que además tiene 7 aditivos Que protegen y limpian tu motor En cualquier estación Los litros son completos Y te atienen súper rápido ¿Y qué precio tiene? No hombre compadre El mejor de la ciudad La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex 6 de la mañana con 18 minutos La temperatura en los 26 grados centígrados Nosotros vamos con más información Y es que el obispo de la diócesis de Piedras Negras Llama a todos A todos en general A vacunarse Ya que hay quienes Ya sea por motivos religiosos O por simple creencias No están diciendo Sí a la vacuna Contra el coronavirus Luego de afirmar Que afortunadamente La mayor parte de la gente Está aceptando Ser vacunada Contra el COVID El obispo Alonso Garza Treviño Indicó que es triste Saber que existen aún personas Que están en contra A aplicarse la dosis Anticornavirus Debido a dos motivos Lo que se dice En redes sociales Y por motivos religiosos El obispo de la diócesis de Piedras Negras Llamó a quienes Por cualquiera De las dos causas No se han vacunado A que lo hagan Para así salir más rápido De esta pandemia Que en los últimos días Ha tenido un repunte Pero sigue habiendo Quienes por motivos diferentes No se vacunan Los dos principales motivos Que yo veo son Uno Tantas cosas Que se dicen En las redes sociales Que no sabemos Si son ciertas o no Y dos Me ha tocado También ver A muchas personas Que por motivos religiosos No se vacunan Yo invito A los que tengan Un motivo u otro A tomar en serio esto Porque el vacunarnos Nos va a ayudar Mucho más Mucho más A salir adelante Y a los que nos hemos vacunado Pues además de felicitarlos Yo les invito Lo he hecho yo A nivel personal Creo que ya muchos Lo han hecho A traer el comprobante Creo que esto Será muy importante En algunas ocasiones Ya la autoridad Lo va a empezar a pedir Que portemos Nuestro comprobante De vacunación Que estemos preparados Como enseñamos La credencial del INE Enseñar también Nuestra vacuna Y que de esta forma Además de protegernos Estemos protegiendo A la sociedad Asimismo El obispo Garza Treviño Se refirió A quienes Además de no estar De acuerdo en vacunarse También promueven A través de las redes sociales No aplicarse La dosis anti-COVID Sobre todo Porque no está Científicamente comprobado Que se corra Un riesgo Al hacerlo Destacó Que si él hubiera Observado Algo que comprobara Que la vacuna Dañe la salud De las personas De ninguna manera Promovería La vacunación Y aquí el punto es Que yo no he visto Un motivo serio Comprobado Si se dicen Muchas cosas Que solamente Los médicos Sabrán Si son ciertos O no O los científicos Pero son Decires No son pruebas Yo creo Si yo hubiera Alguna cosa Que verdaderamente Comprueba Que esto está mal No estaría diciendo Lo que digo Pero yo no he visto Ni he escuchado Ningún médico Que dé alguna prueba Feaciente De que Si se corre Un riesgo Muy serio Al vacunarse Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garza Lara En la vecina ciudad De Igolpaz De nueva cuenta Están aumentando Los contagios De coronavirus Sobre todo Las personas Que están Obviamente Recibiendo tratamiento Bajo la cuarentena En sus domicilios A 218 Para ser exactos Se elevó La cifra Este domingo El número de personas Que tienen el virus Y que por ley Del estado Deben permanecer Bajo cuarentena En sus casas Lo anterior Tras registrarse 18 nuevos casos En las últimas 24 horas Y con los cuales La ciudad Y el condado De Maverick Registran ya 11,106 ciudadanos Infectados A lo largo De toda la pandemia El Departamento De Salud Del estado De Texas Informó Que esta zona Fronteriza Registra 365 Decesos Cifra Que no se ha Modificado Desde la semana Antepasada De las personas Que se han infectado 10,721 Lograron recuperarse Pero aún así Las autoridades De salud Les han recomendado Seguir las reglas Más básicas Preventivas Puesto que pueden Todavía adquirir La enfermedad En el tema De las hospitalizaciones En esta ciudad Están suspendidas Las visitas A quienes se encuentren En la clínica regional Porque se tiene Conocimiento De que existen Alrededor De 15 pacientes Internados Aquí en Piedras Negras Es un hecho Que la federación No está cumpliendo Con la entrega De recursos A Coahuila Para el tema De la rehabilitación De escuelas El gobierno federal Hizo el compromiso De apoyar a Coahuila Con recursos económicos Para la rehabilitación De planteles educativos De cara a un posible Retorno a las aulas Sin embargo Hasta ahora Estos no se han recibido Así lo dio a conocer El secretario de educación En el estado Eugenio González Calderón Quien dijo Desconocer el motivo Por el cual Se han retrasado Los recursos federales Lo que a su vez Ha provocado Una lenta preparación De las escuelas Detalló que Para la rehabilitación De instituciones educativas Así como para el regreso Formal a clases Se requieren De alrededor De 250 millones De pesos Pero confío En que en los próximos días Se pueda resolver el tema González Calderón Aseguró Que se tienen Alrededor de 750 escuelas Que no presentan Ningún tipo de problemas Mientras que Más de 800 Presentan daños menores Pero hay otras Que requieren De una mayor inversión Estamos trabajando Estamos trabajando Lo que nos falta Es dana Y la federación Nos prometió Que se iba a mandar Una lanilla Entonces Esperamos que llegue Porque Si es Muchísimo dinero El que se necesita Para Tenemos Más de 700 escuelas Cerca de 750 escuelas Que no tienen Ningún problema Solamente necesitan Limpieza Y tenemos Otras 800 y pico De escuelas Que tienen Daños muy menores Muy menores Es decir Desde una Rotura de vidrio Una pinta En Una barda Cosas muy menores Que con muy poquito Dinero se pueden rehabilitar Y la pueden rehabilitar Entre Nos están ayudando Los presidentes Municipales La comunidad Los padres Con imágenes De Francisco Casas Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Y es un hecho Que papelerías Y otro tipo De comercio Se verían Impactados De manera Negativa De cancelarse El regreso A clases De manera presencial Luego de más De un año De pandemia La esperanza Que muchos comercios Tienen Ante el regreso A clases presenciales Parece esfumarse En caso de que Los contagios Por COVID-19 Obliguen a las autoridades A mantener El esquema en línea Hecho porque Volverían a verse Impactados en sus ventas Al no obtener Los volúmenes Que sí tendrían Con un eventual Regreso a las aulas Reconoció Carlos Mario González Rodríguez Presidente De la Cámara Nacional De Comercio En esta ciudad Por esa razón Se mantienen Muy al tanto De las acciones Que tomen Las autoridades Correspondientes Para conocer El impacto Que tendrán Negocios Como papelerías Aquellos dedicados A la venta De uniformes Entre otros Carlos Mario González afirmó Que aunque Un ciclo En la modalidad En línea También requiere De la compra De útiles No es la misma Cantidad De derrama Que pudieran Que pudieran tener Con el esquema Tradicional De clases En los salones Es una temporada Importante Para el comercio Más para aquellos Comerciantes Que se dedican A la venta De uniformes A la venta De útiles Escolares Papelerías Mercerías Venta de libros Librerías Es una derrama Importante Hay que considerar Que si se hace El regreso A clases Presencial Va a ser La derrama Ya conocida Por todos Que teníamos Acostumbrados Hace dos años Y si es digital Esto no quiere decir Que se va a colapsar Esta derrama Económica Nada más Que si es Más limitado La venta De artículos Este tipo De negocios Han sido Duramente golpeados Durante todo este año Yo creo que Todos los negocios Obviamente Este es golpeado Pero hay que recordar Que ya como quiera En las clases Virtuales Que se llevan Como quiera Se les pide Algo de material A los alumnos Y eso hace Que también haya Un consumo Con imágenes De Francisco Casas Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Y son precisamente Las papelerías Estos negocios Que aún no logran Reactivarse Económicamente Hablando Al 100% Gracias a lo que será Un regreso a clases De manera presencial O híbrida Las ventas De los útiles escolares Se han podido reactivar En un buen porcentaje Reconoció Laura Villatamez Administradora De una papelería local Sin embargo Dijo que están lejos De ser como las Que se tenían En años anteriores De que se presentara La pandemia Por lo que su actividad Económica Aún no es del 100% Por otro lado Villatamez pidió A los clientes Que acuden al negocio A que respeten Los protocolos sanitarios Y en la medida Y en la medida De lo posible A que no lleven A los hijos Para evitar aglomeraciones Y con ello Algún tipo de sanción Sí, sí, totalmente El año pasado Se quedaron en casa La gente Aunque necesitaba Algo de material O reciclaba O lo mandaba A pedir por teléfono Y se lo mandábamos A su casa Prácticamente no venía Y ya este año Pues la gente Ya está afuera Aunque algunos Se van a quedar en casa Algunos niños Pues ya el padre De familia Está saliendo A hacer sus compras El llamado Que han hecho Las autoridades A los negocios Es que refuercen Sus medidas sanitarias Ustedes Siendo un establecimiento Que tendrá Pues un poquito Más de aforo Hacen lo propio Así es Siempre Desde que empezamos Pandemia Seguimos El tapete sanitizante El gel La temperatura Tratar de que no Entre tanta gente Aún y cuando Ya dejan entrar Niños Pues sí les pedimos Verdad Que traten de venir Las personas La mamá Sola Que no traiga Tantos niños Porque si de pronto Vienen con dos Tres niños Sí se hace más gente Voz informativa Ángel Robles Estrada Y en más información Migrantes están Solicitando Asesoría Sobre su situación Migratoria Ante derechos humanos El tercer visitador De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos Manuel López Soto Dijo que por el momento No se han recibido Quejas de migrantes Que consideren Se hayan violado Algunos de sus derechos Sin embargo Dijo que un buen Número de estas personas Se han acercado A la dependencia Para solicitar Se les pueda Brindar asesoría En cuanto a su Situación migratoria En la ciudad Dijo que para ello Se les canaliza A la Comisión De Ayuda a Refugiados Y se les brinda Un número de teléfono Al cual pueden Comunicarse Para recibir indicaciones De qué hacer De acuerdo a su caso Se han acercado Más que nada A pedir información De cómo poder Solucionar A lo mejor Su estancia legal Hacer una solicitud De asilo De refugio Nosotros Nos hemos orientado Para que se comuniquen A Comar A la Comisión De ayudar Para ayudar De refugiados Hay un lado Sin costo Aquí hay una Oficina de regulación Migratoria En el Instituto Nacional de Migración Pero bueno Pues la gente Busca orientación Y se le brinda En la medida posible Si se han acercado Se les brinda Alguna orientación Pero quejas Quejas Con relación A migrantes Ahorita casi no ha habido Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Son ya las 6 de la mañana Con 29 minutos La temperatura se mantiene En 26 grados En tirados Momento de pausa Enseguida rezamos Si no es de gas comida Asco Si no es de gas comida Me da asco No te llenas Si no es de gas A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gas comida Asco No, no, no Si no es de gas comida Asco No te llenas Si no es de gas Asco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Celebramos a los que no se detienen A los que nos ayudan a salir adelante Y a los que se adaptan para seguir avanzando Celebramos a los que siguen haciendo Porque sabemos que el hacer nunca para Constellation Brands La cervecera que hace ¿Ya conoces el mega complejo cultural y deportivo El Cabo? Un gran parque donde podrás convivir con tu familia Ya sea con una simple caminata Haciendo un picnic o jugando en el parque infantil Este espacio al aire libre es ideal para practicar deportes como el fútbol Patinaje y ciclismo Pero El Cabo no se limita a ser un espacio deportivo También es un espacio cultural que cuenta con un foro al aire libre En donde podrás compartir exhibiciones de teatro Danza, lectura de atril y mucho más Ahora ya lo sabes Visita el mega complejo cultural y deportivo El Cabo Ubicado en calle de los maestros en Colonia Guadalupe A espaldas de la técnica 84 Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa, lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Ven y conoce el Parque El Cenizo Este espacio deportivo cuenta con una cancha de fútbol 5 Ideal para armar las retas Así como una cancha para niños pequeños En el corazón del parque Se ubica la cancha techada multifuncional Equipada con porterías para el fútbol Y aros para básquetbol Así como un área de graderías En este parque Además de practicar deportes Puedes pasar un tiempo de convivencia en familia Ya que cuenta con área de asadores y bancas Ya lo sabes Visita el Parque El Cenizo Ubicado en calle Víctor Bravo De la colonia El Cenizo Seis de la mañana con treinta y dos minutos La temperatura es de veintiséis grados sentidos Continuamos con más información El día de ayer por la tarde Fue inaugurado el Centro Comunitario y Áreas Deportivas Santiago Elías Castro de Hoyos A un año de su fallecimiento Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Claudio Mario Bres Garza E inauguraron ayer domingo Las instalaciones del Centro Comunitario y Áreas Deportivas Santiago Elías Castro de Hoyos Exactamente un año de su fallecimiento A causa del COVID En su mensaje El presidente municipal Durante el evento Al que asistieron familiares Miembros del cabildo Y funcionarios Destacó el trabajo realizado por Castro de Hoyos Durante su gestión Como secretario del Ayuntamiento De Piedras Negras Julio y agosto del año pasado Fueron Tiempos muy complicados Primero No teníamos todavía en la vista Una vacuna que hoy tenemos Y vivimos tiempos muy difíciles para muchísima gente No solamente en Piedras Negras Sino en todas partes Llegaría el 2 de agosto Y yo perdería a mi padre por COVID Después llegaría este día 8 de agosto Y perdimos a nuestro querido Tato El 24 de agosto próximo Cumple un año mi hermano De haber fallecido también de COVID Y así podría yo decir De más y más y más en nombres Todos igual de importantes Pero pensaba ayer en Don Santiago Y en Tato Que mucho abonaron A esta tierra Que es nuestra casa Y la casa de ellos Bresgarza destacó Que el Centro Comunitario De Unidad Deportiva Santiago Elías Castro de Hoyos Cuenta con una serie de salones Para la impartición De diferentes clases Además de canchas Para la práctica De varias disciplinas Además el alcalde Bresgarza destacó La ubicación De este nuevo espacio En lo que llamó El nuevo Piedras Negras Ya que es la parte Del municipio En donde se están Asentando nuevas colonias Y por lo tanto El lugar de residencia De cientos de familias Y sin más preámbulo Como testigos Todos nosotros Pedirle a su familia A todos A final de cuentas Que somos una familia Pues que pongamos en marcha Esta unidad deportiva Este centro comunitario Que tiene una gran cantidad De salones Para impartir Diferentes clases Y artes Que tiene espacios deportivos Y que tiene una gran cantidad De cosas En una de las orillas De Piedras Negras Quizás Donde apenas florecen Nuevas familias Nuevos fraccionamientos A una orilla De Piedras Negras Cerca de la colonia Los Pinos Cerca del ejido Piedras Negras Con imágenes De edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara En más noticias El municipio Alista El proyecto De renovación Total De la plaza Ubicada En la calle Tepic El municipio Alista la remodelación Total De la plaza Ubicada Sobre la calle Tepic En la colonia Las Fuentes Proyecto Que deberá estar Concluido En los siguientes días Para en los próximos meses Dar pie A la obra Que deberá concluir Antes de diciembre Juan Morales De La Tijera Director de Imagen Urbana Y Ecología Informó lo anterior Y detalló Que han estado Trabajando En el tema De los sistemas De riego Que se tendrán En el lugar Ya que se busca Una reforestación Completa De dicha área Pública Aseguró Que para ello Se pretende Obtener árboles Grandes Que no se tarden Años en crecer Y no permitan A la gente Disfrutar De esa plaza Proyecto Que también Se contempla En otras áreas Similares Que se vieron Afectadas Por la nevada Morales De La Tijera Señaló Que el diseño Está por ser Terminado Y se trabaja En la estimación De costos Lo que además Da tiempo Para que mejore Las condiciones Climáticas Y así Garantizar El éxito De la reforestación Apenas está Concretando Estamos viendo Ahorita El tema De presupuestos Ya les podemos Presentar algo Más concreto A principio De la semana Que entra Ya con un diseño Con un proyecto Lo que sí les debo Decir es que Se va a reforestar Completamente Con árboles Grandes Se está ahorita Trabajando El tema De agua Que era lo más Importante Antes de empezar Cualquier proyecto De reforestación Se tiene que ver El tema De agua Y pues digo Ahorita Estamos en canícula No estamos en las condiciones Óptimas Para plantar los árboles Entonces es Ahorita hacer un proyecto Para ya que mejoren Las condiciones de clima Es decir Que ya no tengamos Estos calores Y salgamos de la canícula Y ya poder empezar Con esta reforestación De esa plaza Y muchas más Y también Seguir trabajando Con la misma calidad Que se ha hecho En cuestión de reforestación Ustedes han visto Los árboles Son árboles grandes Árboles Encinos verdes Ya de buen tamaño De buen espesor Y que ya se pueda ver Un avance En cuestión de reforestación O sea No es esperar Diez o quince años A que empiecen los árboles A desarrollarse Y aparte También darle Las mejores condiciones Para que puedan crecer Coribágenes de Francisco Casas Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Vamos ahora Con información De la capital Del estado Y es que El DIF Saltillo Está llevando El programa De alimentos nutritivos A la zona rural Sí, como parte Del compromiso Del alcalde Manolo Jiménez Salinas De apoyar A todos los sectores Tanto de la zona urbana Como rural Durante esta semana Se llevó a cabo La entrega Del programa Alimentos nutritivos Por Saltillo En los ejidos La presidenta honoraria Del DIF Saltillo Liliana Salinas Valdés Dio a conocer Que personal del organismo Realiza las entregas Directamente En cada comunidad rural Para evitar Que los beneficiarios Tengan que trasladarse A la ciudad Además de seguir Los protocolos Sanitarios vigentes En lo que va De este año Se han entregado Un total De 23 mil 548 paquetes alimentarios A un padrón De 3 mil 100 beneficiarios De las 106 Comunidades rurales Que se encuentran En Saltillo Destacó La última distribución En el área rural Se llevó a cabo En los ejidos La Majada 1 La Majada Colorada Cuautla Plan de Ayala Puebla El Mesón El Mesquite La Escondida El Caracol El Saus La Chancaca Y el Mulato En seguimiento A las instrucciones Del alcalde Manolo Jiménez Durante las visitas A las comunidades Los beneficiarios También son atendidos Por parte Del DIF Saltillo Ante cualquier Petición Ciudadana Dio a conocer La presidenta Del DIF Municipal En más noticias Lo que provoca Una reducción Del consumo Sobre todo En el tema Residencial En piedras negras Estableció Que para tratar De revertir Esta baja De las ventas Se buscan Estrategias Comerciales Y con ello Ser frente Al tema Esperando A que las temperaturas Sean más frescas Si Como cada año El energético Tiende La venta A la baja Por las cuestiones Climatológicas Ahorita Afortunadamente No hemos Padecido Calores Como anteriormente O años pasados Había ocurrido La lluvia Nos ha favorecido Un poco Más sin embargo Si tenemos Una curva A la baja Que poco a poco Tiene que irse Nivelando Es normal Es normal Hasta cierto punto Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Vamos ahora Con información Policiaca Y es que En una forma Extraña Fue lesionado Con un disparo Un guardia De la empresa Ferromex Están investigando Como ocurrieron Estos hechos En circunstancias Extrañas El jefe de guardias De seguridad De Ferromex Fue lesionado De un balazo En un pie Mientras realizaba Rondines En los patios De la empresa De transporte Cercano Al puente Internacional Número 2 El lesionado Fue identificado Como Jorge Benjamín Obando De 36 años Con domicilio provisional En un hotel De la ciudad Fue atendido En el hospital De la clínica México La persona Presentaba Una lesión De bala La cual Entró Por el tobillo Y se quedó Alojada En la planta Del pie Derivado De esta Situación Le realizaron Pues una cirugía En la planta Del pie Para poder Retirarle El proyectil El herido Mencionó Que se encontraba En la vía Del ferrocarril Y comenzó A sentir El pie caliente No se especificó Si fue porque Se le disparara Su arma O si ocurrió Por alguna agresión En esa zona Del cruce Internacional Al momento En que lo revisó Tenía sangre Por lo que fue Tralado a la clínica Particular Para su atención Médica El lesionado Tuvo que ser internado En espera de la operación Para extraerle La bala En más noticias policíacas También el día de ayer Se reportó Una lesión Que sufrió una persona En el cráneo Al caminar Ebrio Si elementos De la policía Tomaron conocimiento De un sujeto Que en estado De ebriedad Se cayó Y se fracturó El cráneo El reporte Se hizo en la calle Manuel Garza En la colonia Los doctores A la altura Del banco de alimentos El lesionado Quien responde Al nombre De Sergio Magdaleno Martínez De 32 años Con domicilio En la colonia Valle Escondido Fue reportado Por los vecinos Del sector Al verlo tirado Su esposa Mencionó Que este Se encontraba Con sus amigos Tomando Desde las 2 de la tarde Posterior a eso Durante la madrugada Le avisaron Que se encontraba Tirado En medio De la calle Fue atendido Por paramédicos De la Cruz Roja Quienes lo llevaron Al Seguro Social Para su atención Médica Este Presentaba Múltiples contusiones En la cabeza Además de una Probable fractura De cráneo Y la ingesta De alcohol Nos vamos ahora Con información De la ciudad De Igolpaz Y es que el concilio Tendrá que abordar El tema De la renovación O bueno Ver quien va a ser Su nuevo jefe De policía En las semanas Próximas El concilio De la ciudad De Igolpaz Habrá de abordar El tema Del departamento De policía Actualmente a cargo Interinamente Del teniente Alejandro Oguedea Para ocupar Primero El comité externo Que seleccionará A los candidatos Hasta este viernes Pasado El mayor Orlando Salinas Había declarado Que las aplicaciones Se abrirán En todo el estado Para quien se sienta capaz Pero sobre todo Tenga los requerimientos Apropiados Para desempeñar La función Que este Dejó A Céfala Una vez Que esté conformado Ese comité Se verá la manera De cómo Se va a elegir Al nuevo titular De la policía Aseguró El alcalde Todas las personas Que apliquen Van a ser entrevistadas Para luego pasar A la fase final En la que se determinará El nombramiento Posteriormente Se presentará Al concilio De la ciudad Y este Dará La última Autorización Nos quedamos Con información De esta ciudad Porque la aplicación Para tramitar El permiso Sigue activa Según declaró Paul Del Rincón La aplicación CBP One Que servirá Para tramitar Los permisos Vía aplicación En el celular Se encuentra activa Y el departamento De aduanas Lo está promoviendo Para que al momento De reabrirse la frontera A los viajes No esenciales Se pueda atender A quienes vayan A solicitar la forma Además del teléfono Móvil CBP dispone Del sitio web En donde el solicitante Podrá pagar El permiso Previo ingreso De todos sus datos Que acreditan Ser mexicano Con domicilio Y trabajo fijo El permiso Ya no se extenderá Por la aduana Sino que el ciudadano Podrá imprimirlo Para cuando se presenten A las oficinas Del CBP Ser entrevistado Sobre las razones Que lo llevan A viajar A Estados Unidos Más allá De la frontera Por ahora Se podrán pagar Los 6 dólares Vía aplicación Pero de acuerdo A Paul Del Rincón Se ha pedido Una recomendación En Washington De poder hacerlo Con tarjeta Ya que facilitará Que aparezcan Los datos De la persona A través Del escaneo 6 de la mañana Con 45 minutos Temperatura 26 grados En tiros Hacemos nuestra última pausa Enseguida volvemos Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 De frecuencia modulada Jamás, jamás He dejado De ser A tu y yo Dime quién Quién sería Transmitiendo Desde Piedras Negras Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 Con tu música Inolvidable Porque Escuchar Es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo El nuevo Nissan Kicks Es muy amigable Es amigable Con los de atrás Y con los de adelante También Sí, nuevo Nissan Kicks Amigable con la vida Amigable con tu vida Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión De trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno Y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial De acuerdo a tu ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡Mensaje ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡Llamo ya! Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El Noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Estamos de regreso, 6 de la mañana con 49 minutos, la temperatura es de 26 grados centígrados. Vamos con más información y es que en su más reciente consulta, Mitofsky reveló que el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional entre los mandatarios estatales mejor calificados del país con una aprobación del 66.7% al mes de julio. De acuerdo con los indicadores de la consultora, representa una evaluación sobresaliente. En mayo, su calificación fue del 64.6% y en junio aumentó su aprobación al 65.5%, manteniendo en esas ocasiones el tercer lugar a nivel nacional. El PRI se mantiene con los gobernadores mejores aprobados, con promedios del 50.6% y le siguen los de Morena con el 50.1% y los del PAN tienen una aprobación del 48.6%. En el sondeo de julio, en primer lugar está Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, del Partido Acción Nacional. En segundo lugar, Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, por el PRI. Y en tercer lugar, también del PRI, Miguel Ángel Riquelme Solís. Los peores evaluados son Javier Corral de Chihuahua, Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León. Y en la ciudad de Igol Paz, después de un año y medio de pandemia, se están preparando las fiestas patrias de este año, recordando que ya hubo celebración en el Shelby Park hace unos meses por el tema de la independencia de Estados Unidos. La Cámara de Comercio, en coordinación con la Ciudad y el Consulado de México, han programado los festejos patrios con diferentes eventos que iniciarán desde el día 15. De acuerdo con Luz Casanova, representante del sector comercio, la venta de boletos ya está en desarrollo, pero únicamente de manera directa en las instalaciones. En esta ocasión, las familias que adquieran sus tickets podrán ahorrarse hasta un 50% en la compra de estos boletos. A un año de pandemia, los eventos se reactivan, inclusive la Cámara también ya tiene preparado para este 25 de agosto el primer almuerzo en las instalaciones del Centro de Convenciones. Respecto a las festividades que se están programando, declaró que estas se llevarán a cabo en el Shelby Park como en los años anteriores. Recordó a la comunidad que tenía boletos pendientes por regresar del año anterior, que estos ya no se están permitiendo, pues la oportunidad terminará, o más bien terminó ya, el pasado 23 de julio. En más noticias, es casi un hecho que la diferencia de edades que puede haber entre parejas es factor para detonar la violencia. Aunque podría no ser una situación a tomar mucho en cuenta, la realidad es que la diferencia de edades que existe entre algunas parejas puede ser factor para detonar la violencia hacia la mujer, comentó Yesenia Isabel Méndez Bautista. La encargada de la Coordinación del Instituto Coahuilense de la Mujer dijo que la mayoría de las veces, sobre todo cuando el hombre es mucho mayor que la mujer, se pueden detonar los celos y la inseguridad por tener a una pareja que es más joven. Dijo que, con cuestionamientos de con quiénes se habla, la forma de vestir e incluso el no querer dejarla salir, son señales de que en esa relación podría ya estar de por medio el maltrato psicológico y posteriormente la violencia física. Pues podemos hablar que también, ya sabemos, si es un hombre mayor o una mujer mayor, pues siempre va a haber esa inseguridad. Todo va a lo mejor encaminado hasta en los celos y lo podemos encontrar el violentómetro. Ya desde el momento en que te cela, con quién andas, con quién platicas, ya íbamos entrando en esa situación, incluso podemos llegar hasta que te dejen cerrada en la casa con tal de que no tengas contacto con nadie por esa inseguridad, de no saber con quién estás, cómo estás. Entonces, esa parte sí abona a la violencia. Que si bien es cierto puede ser a lo mejor psicológica, pero ya que el momento en que tú quieras salir y la ropa que traes no es agradable hacia él porque a otras personas te quieren mirar y que te la rompa, o sea, ya estamos hablando hasta de un daño en patrimonio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Rápidamente las condiciones del clima para el día de hoy, lunes, inicio de semana. Un cielo completamente soleado, prepárense para el calor. 37 grados centígrados como máxima, una mínima por la noche en los 26 grados centígrados. Y los vientos estarán soplando con velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. Es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio. En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos. La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex. Cuando faltan cinco minutos para las siete de la mañana, nosotros llegamos al final de este espacio informativo. Y de verdad que le agradecemos el favor de su atención. Y lo invitamos que se quede con nuestra programación Héctor Sergio Barbosa Riz. A continuación con Red 12, los hechos a detalle. Ángel Robles Estrada y quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezócalo Matutino. Le decimos gracias. Excelente lunes. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó.